Están desaparecidos. Hasta el momento no se sabe nada de los dueños de la empresa JPG S.A. A cargo de los almacenes del quinto piso de la Galería Nicolini. Tanto José Enrique López Ramírez, gerente general, ni el representante legal Juan Manuel Polar de Rivera han dado la cara ante la desgracia ocurrida hace seis días en las Malvinas. Yo quiero que me entreguen a mi hijo ya, porque ya son cuantos días que está ahí, ¿no? Pero como dicen que tengo que tener paciencia, ya, paciencia. ¿No serán los responsables? Claro, yo quiero que esas personas paguen y se vayan presos para toda la vida, porque son dos vidas. No puede quedar, no puede quedar así esa muerte, hasta cuenta que le han matado a mi sobrino, no puede quedar así. Sus movimientos migratorios no han registrado salida alguna, lo cual indica que aún se encuentran en Perú. Fuimos en busca de José Enrique López Ramírez a su departamento de Breña, pero no lo ubicamos. No me contesta nadie, no le contesta nadie. ¿Ah, yo le contesta? No. De igual manera, fuimos en busca de Juan Manuel Polar de Rivera a su departamento de San Isidro y nos informaron que continúa realizando sus actividades con normalidad. Cuando se espera, aclare su responsabilidad en la instalación ilegal de estructuras metálicas en el quinto nivel de la Galería Nicolini, donde quedaron atrapados en medio de las llamas Joby Herrera y Jorge Luis Guamán, quienes trabajaban encerrados en condiciones inhumanas. Él está acá normal, está haciendo sus actividades normales, ¿sabe? Sí, pero ahorita no nos encuentran. Ha salido temprano. ¿Vayan venido a buscarlo antes también, supongo, algún policía, fiscal? No, más creo de prensa han venido. De prensa. Y tampoco lo han encontrado. Según información de la fiscalía, Polar de Rivera tenía una cita a las 9 de la mañana en seguridad del Estado, pero no se presentó, supuestamente por motivos de salud. Mientras que José Enrique López Ramírez sí habría acudido a dicha cita a la misma hora. Los esposos Fabián también estaban citados a la sede policial esta tarde. En tanto, Fiscalía de Trata de Personas investigará el hecho por presunta explotación laboral y la séptima Fiscalía Penal de Lima por incendio seguido de muerte.